Estamos aquí frente a la Secretaría de Salud con este Frankenstein que simboliza la política de prevención de la obesidad que han creado en contubernio cabilderos de la industria de la comida chatarra y las bebidas azucaradas con funcionarios tanto de COFEPRIS, de Secretaría de Salud e incluso de Secretaría de Economía. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud ha recomendado a los gobiernos establecer políticas públicas muy fáciles de implementar de bajo costo como son regular la publicidad de alimentos y bebidas para los niños, poner un etiquetado que sí entienda la población en los productos para que sepan cuáles son las opciones más saludables y quitar, retirar la comida chatarra de las escuelas. Sin embargo, esto está hecho a medias. En 2016, el propio gobierno declaró una emergencia epidemiológica por sobrepeso, obesidad y diabetes. Pese a esto, no hemos visto que se tomen acciones que sabemos que pueden contener la epidemia de sobrepeso, obesidad y diabetes. Las autoridades del sexenio pasado no hicieron absolutamente nada y los números de diabetes crecieron en nuestro país. Señores candidatos, estamos proponiendo que no dejemos que este monstruo crezca, dejemos que la salud decida, no dejemos que la industria interfiera en las decisiones de política pública. ¡Ya basta!